Hola, hola, por allí, ¿cómo están? Pupilos y pupilas de mis ojos, bienvenidos a mi salón de clases. Soy la maestra, soy la reina Jaime González, nivelación académica Durango, 738 Norte, Ciudad Obregón, Sonora, México. Pues gracias por estar aquí conmigo. Lo que quiero platicar ahora con ustedes el día de hoy es un poquito, o sea, algo que pues que fue dando un giro, ¿no? Resulta pues que en días pasados había estado oyendo hablar sobre lo que es el estrés infantil. Entonces me llamaba mucho la atención cómo es que los niños pueden estresarse, ¿sí? Y pues digamos sus obligaciones son muy pocas, ¿no? Tienen muy pocas obligaciones comparado pues con los, con los, el mundo de los adultos. Digamos que ellos tienen, pues a través de los adultos que nos hacemos responsables de ellos, ya sea porque sean hijos, sobrinos, o este, o niños que nos ponen a nuestro cargo, ¿verdad? Como, como adultos. Yo decía, bueno, ¿y cómo pueden estresarse? Entonces me llamaba la atención que entre toda la, la explicación que daba, ¿verdad? Había algo medular. La, la reportera, ¿verdad? Por así decirlo. Decía que los niños se estresan por, pues por sus compromisos familiares y sociales, ¿verdad? Y por sus compromisos escolares. Entonces esto me llevó a pensar en profundidad que en realidad todos, todos, todos estamos estresados. Todos sufrimos de ansiedad y de estrés en mayor o menor grado, ¿sí? Habrá a quienes nos estresan unas cosas, habrá a quienes les estresan otras cosas. Pero todos tenemos esto, ¿no? De, de, de sentirnos estresados. Entonces, estaba recordando en ese momento que estaba oyendo ese reportaje, estaba recordando los tiempos en que mi sobrina tuvo a sus triates, saludos por allá, a Xochitl, y a toda, y a toda su, su familia. Entonces, ¿qué me decía? Que no entendía cómo es que los niños, siendo bebés, se podían estresar. Y bueno, pues me van a disculpar porque tardé un poquito nomás en entenderlo. Nada más 15 años. Fue nada más 15 años. Entonces, ¿qué fue lo que, lo que se sacó de, de esto? El que los bebés se estresan porque ellos captan todo a nivel subconsciente. Y el subconsciente, si pensamos que el subconsciente es 8 veces más fuerte que el consciente, entonces los bebés se están absorbiendo quizás, o sea, todo el estrés, el estrés de, de los adultos. Entonces, bueno, me puse a pensar si hablo sobre el estrés infantil, ¿qué voy a decir? Es decir, me gustó el tema, ¿no? Me gustó el tema que estaba escuchando. Pero si hablo sobre el estrés infantil, ¿qué voy a decir? Pues, esto que estoy diciendo y nada más, ¿verdad? Pero como siempre les digo, todo problema debe de tener una solución, ¿sí? A veces la conocemos, a veces no, y es precisamente allí donde empezamos a escarbar, a investigarle, a sacarle provecho a la situación para encontrar esas soluciones que nos van llenando ese interior, esa curiosidad, ¿verdad? Ese deseo de satisfacción, entonces, yo ya les subí en una ocasión lo que son las 9 S's de Demi, ya hablábamos sobre eso hace muchos años, ¿verdad? Hace algunos ayeres por allá, y hace poco les platiqué sobre las 9 R's olvidadas de la ecología. Pues dije, bueno, pues me voy a ir por allí, por ese caminito, ¿ah? Aunque hay muchas más opciones, y les voy a comentar así, a modo, grosso, grosso modo, ¿no? Como dicen luego, en forma general, sobre mis 9 opciones de relajación favoritas. Y esto no quiere decir, pues, que sean iguales para ti, pero quizás te pueden dar alguna idea, quizás algunas te pueden servir o te pueden ayudar, todo. Como lo digo, todos tenemos esa situación de estrés, entonces, ojalá que esta información, pues, por lo menos te dé una idea, te sirva, te ayude, te abra la mente, te refresque, ¿no? Esas opciones que a veces no vemos o que no estamos. Entonces, todo giró de un lado a otro. De estar pensando en hablar sobre el estrés infantil, vamos a hablar sobre las 9 opciones de relajación, ¿ah? Siguiendo este patrón de las 9 S's, las 9 R's, las 9 opciones. Y hay por ahí otras cositas con 9 que van a venir después. Vayan frotando sus manos porque esto se pone bueno. Entonces, voy a hablar, como les digo, sobre lo que a mí, a mí me funciona. Y espero, pues, también tus comentarios que me digas tú que te, que te funciona. Para mí, pues, la primera, quizás la más grande, la más profunda, es la oración de agradecimiento, petición y abandono en Dios. Híjole, está grueso el asunto, ¿verdad? Ahora, el asunto es porque a veces no vemos que podemos agradecer o que podemos hacer, ¿sí? En pro del agradecimiento a Dios. Híjole, y cuesta trabajo a veces porque estamos acostumbrados a la vida y la vida. Estamos acostumbrados a la salud y la salud. Estamos acostumbrados al alimento y al alimento y al vestido y al internet. Si me estás viendo es porque tienes internet, ¿verdad? O por lo menos datos de tu móvil. Entonces, siempre hay algo que agradecer a Dios. Siempre. Por la luna, por el sol, por las estrellas, por las flores, por el viento, por la sonrisa de los niños, ¿ya? Hay una canción que me gusta mucho y no voy a, no me voy a poder a cantarla porque van a cobrar derechos de autor, pero, ¿qué era que de Joan Sebastián? Bueno, la cantaba Joan Sebastián que decía, Gracias por el sol y las estrellas, por todas las cosas bellas que tú me das, ¿no? Por la risa de los niños, por la paz de los ancianos. Entonces, todo esto, pues, agradecer, pedir a Dios aquello que sabemos, pues, que nos hace falta. Y te hace falta comer, claro. Te hace falta vestir, claro. Como ser humano lo vas a necesitar. Entonces, pedir a Dios, pues, que nos ponga las situaciones para poder ganar ese pan, ese alimento, ese vestido, ¿verdad? Y abandono en Dios es cuando descansas porque relajas tu cuerpo y dejas que Dios sea, pues, el autor de tu vida. La segunda opción para mí es el ejercicio. Yo les he estado compartiendo ejercicios de diferentes tipos, aerobics, yogas, cargos. Puede ser lo que tú quieras, salir a caminar, caminar en un parque, ver el verde de las plantas, ¿verdad? Eso ayuda, ayuda mucho a la relajación. La tercera para mí es la alimentación sana y balanceada. Y no quiero decir que de vez en cuando no nos demos un gustito, pero muy de vez en cuando, ¿sí? Alguna botanita, alguna cosa que se nos antoje, ¿no? Sí, sí, se puede. Pero todo con moderación, ¿sí? Todo con medida. Saber que, pues, si tú metes basura en tu cuerpo, como yo lo decía hace tiempo, ¿verdad? Pues, ¿qué vas a sacar? Pues, basura, ¿verdad? Entonces, yo, por eso les habla de eso. Otra cosa que me relaja, bueno, esto ya también muy personal, es la organización, la limpieza, el orden. Porque si organizo un día, si planeo, por lo menos me doy la oportunidad de ver cuáles van a ser las actividades principales para mí en ese día, en cada día de la semana. Por decir, el lunes me toca hacer tal cosa, el martes tal cosa, el miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, etc. Entonces, bueno, hasta ahí, ¿no? Son siete días nomás de la semana. No hay etc. Y, pues, el organizar, el tener las cosas en su lugar, un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. El saber dónde están las cosas, cuándo las voy a utilizar. Bueno, siempre y cuando todas las manitas que mueven, ¿verdad? También regresen las cosas en su lugar. Para mí es muy reconfortante. Y la limpieza, pues, ustedes me conocen, ¿verdad? Que la limpieza para mí, pues, es esencial. Organizar, ordenar, como les digo, pues, es tener las cosas con ciertos estatutos, ¿sí? Con ciertos reglamentos. Entonces, la quinta cosa para mí, para mi relajación, mi top night de la relajación, se podría decir, es practicar algún arte, ¿sí? Que me guste, algo que me calme, algo que me ayude. Y, pues, en eso también ya tenemos en el canal, ¿ya? Una sección que se ha abierto hace relativamente poco, que se llama Arte para Calvarte. Y, este, voy a tratar de dejarles el link en la caja de descripción de los temas que estoy hablando, ¿verdad? Para que ustedes, si ustedes quieren ver, profundizar, conocer un poco más, pues, lo hagan con toda confianza. Paséense por mi canal, naveguen así, libres, libres, navegando en el suave del mar, ¿verdad? De internet a través de mi canal de YouTube. Y, pues, conozcan lo que les estoy diciendo. Poco a poco vamos a ir poniendo más cosas en la sección de Arte. Y, pues, se van a dar cuenta, ¿verdad? De que hay muchas opciones muy bonitas para hacer con respecto al arte. Que te calman, te relajan, sacan la mejor vida. La sexta cosa que me gusta mucho hacer es reírme, ¿sí? Van a decir que estoy loca, pero no importa, ¿verdad? Porque practicar el yoga de la risa, como les comenté hace mucho, y yo creo que es algo que mucha gente todavía no lo sabe, ¿verdad? Entonces, también dejaré links en la descripción de todo esto que estoy hablando, en la caja de descripción. El yoga de la risa nos ayuda a sacar el estrés y, pues, la mala energía, la mala vibra que tenemos, ¿no? La séptima cosa es hacer respiraciones profundas y relajadas. Y esto lo practicamos por prácticamente diario porque cuando mi amada madre, mi amada madre, le tomamos la presión arterial antes de dormir, hacemos relajaciones de respiración que nosotros conocemos como pranayamas y que, pues, espero que también las conozcan. Desde la octava cosa es, pues, cuidar de tu mascota o de tus plantas. Si tienes plantas, pues, plantas. Si tienes mascota, mascota. Y si tienes dos, pues, eres un bendecido, ¿verdad? Porque es una comunicación con otro ser vivo que no se puede expresar en tu lenguaje, pero que te comunica a través de su presencia esa paz interior que a tus necesitas. Y la novena, pues, como ya me conocen, para mí la novena forma de relajación que es bien rica, bien sabrosa, bien... Y en agosto es darme un baño de agua tibia o, desde, pues, en tiempo de calor, pues, hasta de agua fría, ¿sí? Que me refresque, que me caiga, que me ayude a... Ajá, desde, pues, a encontrarme conmigo misma. Yo sé que a lo mejor alguien va a decir, bueno, ¿y qué pasa con los masajes? ¿Por qué no los mencionas? ¿Por qué no esto? La verdad, yo nunca he experimentado un masaje, pero creo que no lo necesito, pues, por todas estas cosas que les estoy diciendo. Les espero, pues, contar con su apoyo, su cariño, como siempre, que me regalen sus pulgares arriba. Pulgares arriba. Que se suscriban, si aún no lo han hecho, que activen esa campanita de notificaciones para que los avisos de que subí un video le lleguen o de que se va a estrenar un video le lleguen y que sepan día, hora, que está, para que me puedan acompañar a través del chat, también de los directos que se hacen en este canal, que me dejen sus comentarios y que compartan con todas las personas que conozcan a través de sus redes sociales favoritas. ¿Sí? Porque recuerden, lo que no se comparte, se disfruta muy bien. Si han llegado hasta aquí, te mando un gran abrazo y espero que estés bien relajadito. ¿Sí? Para recibirlo. Y un abrazo a beso. ¿Sí? Nos vemos muy pronto en un próximo video. Bye.